Ando por ahí sin saber qué hacer Perdí mi oportunidad, no la supe aprovechar Y ahora hay otro ocupando mi lugar Ya no se puede arreglar la distancia enfriada Todo lo que hubo entre los dos El amor nunca podrá cambiar Solo yo perdí mi oportunidad El amor nunca podrá cambiar Solo yo perdí mi oportunidad Y mi oportunidad, no la supe aprovechar Y ahora hay otro ocupando mi lugar Ya no se puede arreglar la distancia enfriada Todo lo que hubo entre los dos El amor nunca podrá cambiar Solo yo perdí mi oportunidad El amor nunca podrá cambiar Solo yo perdí mi oportunidad El amor nunca podrá cambiar Solo yo perdí mi oportunidad El amor nunca podrá cambiar Solo yo perdí mi oportunidad Bueno, antes eran seis Ahora son muchísimos más Vuelven a estar con nosotros Cadillac Esta vez con Arturo 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 No seas duro Arturo Otro día al pasar por la calle Fue encarrado Homosexuales, travestis Encendidos en carnes Ratas de cerveza mal Con lequillas despistados En la puerta de un club Estaba Arturo en traje azul Arturo 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 Tengo el fémur desgastao E de bailar tan apretao Ropa suelta, Fred Astaire Y un poquito de claqueso ¡Ah, duro! Pankis toma haus Junto a jevis aplastaos Ropa en ca, rucucucucu Y da cancún en pica con Arturo 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 Disfrutando corazones al bailar Arturo, Arturo Acriando el baile Humphrey Bogartá Arturo, Arturo 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 Descruzando corazones al bailar Arturo, Arturo Ha creado el baile Humphrey Bogotá Arturo, Arturo Descruzando corazones al bailar Arturo, Arturo Ha creado el baile Humphrey Bogotá Arturo, Arturo Descruzando corazones al bailar Arturo, Arturo Ha creado el baile Humphrey Bogotá Arturo, Arturo 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 Vamos a dejarles con ellos la última canción Se llama Venus Arturo 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 ¡Gracias!